En Grupo Loega queremos que tú y tu familia estén seguros ante cualquier emergencia. Por eso aceleramos las promociones de la marca Bridgestone y Firestone. Aprovecha y renueva tus llantas y ahorra hasta un 20% de descuento directo en modelos seleccionados. La promoción es válida en todas nuestras sucursales. Además, nos queremos unir ante esta emergencia sanitaria de cuidarnos entre todos. Es por eso que todas nuestras sucursales cuentan con medidas estrictas de limpieza y productos para una sanitización adecuada. Porque juntos podemos lograr cuidarnos. Para llantas y servicios, Grupo Loega Seguridad del Experto aplican restricciones en modelos participantes.